Es un inspirador total. Ya veis, lo vamos a pasar genial con Pancho. Ya está aquí. Vamos a conectar enseguida. A ver... Hola, Monty. Hola, Pancho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. ¿Ves bien las fotografías que voy a ponerte? ¿Se ven bien? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sabes que me gusta hacerlo a través de las fotografías y que nos vayas explicando muchas cosas. Y de verdad que va a ser un placer escucharte y sobre todo cómo motivas, lo bien que inspiras y todas tus vivencias. Gracias. Te voy a leer algo que tú has escrito y en base a eso vamos a poner tres fotos y me hablas de ellas. Vale. A mis padres por ser mi principal fuente de inspiración. A mi esposa por ser la fuerza que más me ayuda a inspirarme y a mis hijos a quienes espero poder inspirar. Me encanta esto que has escrito y yo creo que no me he equivocado. ¿Esta es tu madre? Esa es mi madre, sí, efectivamente. ¿Cómo es tu madre? Pues no ha llovido nada desde aquella foto. Eso fue en la República Dominicana. ¿Qué me puedes contar de tu madre? ¿Cómo te ha educado? Pues con valores muy firmes, con mucha disciplina. Sobre todo me ha enseñado una cosa que para mí es ley de vida, ¿no? Que en la vida si te caes te tienes que levantar más fuerte y con más ganas y con más ánimo. Y eso es lo que a mí me ha hecho que siempre, pues cuando me he caído y que me he caído varias veces, pues me haya sabido levantar más fuerte, con más ganas y con más motivación. Qué bueno. Es una luchadora, una luchadora nata. ¿Esta es tu mujer? Tres cuartos de lo mismo. Esa es la fuerza que está detrás. Esa es la que, cuando yo le decía, ¿a quién podemos traer al Congreso de Cambio Climático? Me dice, pues al vicepresidente de Estados Unidos. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo al vicepresidente de Estados Unidos? Me dice, yo como llego a él, me dice, mira Pancho, yo no me casé contigo, sino por tus cojones. Entonces tú búscate la vida, si fuiste capaz de llevar a Pink Floyd a los Emiratos Árabes seis meses después de las Torres Gemelas, ya sabrás cómo llegar. Y siempre ha estado ahí pinchándome. O sea, es la que me pincha y la que me hace que me crezca. Y aquí estás con tus dos hijos. ¡Uf! Mi debilidad. Andrés es mi niña, es mi primera niña, mi única niña. Ya tiene 20 años. Bueno, ahora está con nosotros, porque ha estado confinada aquí con nosotros. La logré sacar de Miami, donde estaba estudiando y estaba viviendo el típico sueño americano. Un trabajo fantástico, en una cadena hotelera muy buena, estudiando en una universidad de prestigio. Su cochecito, sus amigos, y de repente la hemos tenido que traer aquí de golpe y borrazo, confinada, y Estados Unidos todavía no abre. O sea, que creemos que para agosto, con suerte, pues se podrá volver. Pero que el padre no se le calababa por su hija. Y el enano, pues es una inspiración. Es todo lo contrario a mí, es un tío indisciplinado, es un tío serio, es un tío más bien tímido. Pero un virtuoso de la guitarra y un virtuoso de las artes marciales. ¿Qué le has contado del tenis a tu hijo? Porque lo he visto aquí en esta fotografía, estáis los dos ahí. ¿Qué le has contado? Hombre, intenté jugar con él, le iba a dar clases, pero yo no sé si fue por culpa de los profesores locales, o por... pero se desmotivó, perdió el interés. Entonces, como yo no le podía entrenar cuando él quería, porque yo estaba viajando muchísimo tiempo, pues a lo mejor es que al entrenar con él mejor, los demás... Este, Juanjo, tú has nacido en Chile, ¿verdad? ¿Tienes mucha vinculación a Chile? No, no, mucho menos de la que me gustaría. Tengo familiares ahí, tengo... de mis tres primos, dos están allí... No, perdón, cuatro. Cuatro de mis cinco primos están en Chile, un par de tíos, mi madrina, y algunos amigos. Pero tampoco... ¿Sabes qué pasa? Chile está tan lejos que intentas hacer un viaje y es como una aventura, ¿no? Pero sí que tuve el honor de representar al equipo chileno olímpico en Barcelona 92, entonces, muy emocionante porque representas a la tierra que te vio nacer en el país donde te sientes de adopción, ¿no? En la ciudad, sobre todo, donde me crié, en Barcelona. Entonces, muy emocionante, cada cuatro años, pues se me ponen los pelos de punta y me cae alguna lagrimita. Juanjo, tú eres muy deportista. ¿Has esquirado aquí, en esta foto, que se ve Santiago de Chile? Ah, sí, 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 está, eso fue hace mucho tiempo, ¿eh? Eso fue por lo menos hace 24 o 25 años. Sí, a mí todo lo que sean deportes y el riesgo también me gusta mucho, ¿no? Pero mi deporte preferido es el buceo, ahora mismo. Sí, sí, luego tenemos bonitas fotos que voy a sacar. Esto es... Algunas fotos de Chile, por si has estado allí, nos puedes decir. Esto es el barrio Bellavista, la catedral metropolitana. Sí, el barrio Bellavista es un barrio hoy en día muy bohemio, está lleno de bares, de pequeños restaurancitos. Sí, está en la catedral. Eso es. Y este también, el cerro, ¿no? Este debe ser el San Cristóbal o el Santa Lucía, uno de los dos. Exacto. Pero hay dos fotos que no tienen nada que ver con Chile, que me han gustado y quiero que me expliques, a ver, que es esta, que creo que es de Colombia, y esta que estás con esta mujer ahí, que no sé si te acordarás. ¿Por qué te sacaste esta foto? Esta. Esto es el barrio, el cerro Nutibara, en Colombia. Ah, esto es un sitio que fuimos de paseo. Hicimos un congreso allí muy grande que lo promocionaba el gobierno colombiano y tuvimos la suerte de trabajar con el ministro de Economía y con el presidente, con el presidente Iván Duque. A todo mi equipo, yo siempre cuando hacemos un gran evento, luego el día siguiente es de turismo, de juerga, de cachondeo. Y ahí nos fuimos a conocer el interior de Colombia y muy, muy, muy bonito. Supongo que ese era un puesto donde venden zumos y frutas y cosas de estas. Sí, es un puesto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pancho, vamos a pasar ahora a una época de jugador, ¿vale? Que es esta. Y si estés jugando, ¿cómo eras técnicamente, físicamente y mentalmente cuando jugabas? A ver, esa foto es en Canarias. Eso ya estaba yo, fue mi primer trabajo como entrenador de tenis en el sur de Tenerife. Yo tenía muy buena técnica y un físico, la verdad que bastante portentoso, porque tenía mucha fuerza, mucha resistencia. A mí lo que me fallaba era la jotea. La cabeza, o sea, los nervios me podían, me cogía unos cabreos, pero era porque tú cuando empiezas a jugar y estás en un momento difícil del partido, pues tú lo sabes mejor que nadie. Te empiezan todas estas pariposas por el estómago, que luego se te van a la cabeza y si no lo sabes controlar, pues acabas haciendo el tonto. Entonces a mí, yo nunca llegué más lejos, bueno, no porque no tuviera ni golpes ni técnica, era porque es que los nervios podían absolutamente conmigo. ¿Qué te enseñó, qué valores te enseñó este señor si te los enseñó? ¿O qué cosas, la primera vez que lo viste es que es lo que te dijo? ¿Te quedó algo grabado de lo que te dijo la primera vez que lo conociste? Muchas cosas, yo tengo muy buenos recuerdos de Nicoletieri. Mira, yo organizaba el primer simposio internacional del tenis en el Murcia Club de Tenis en el año 87 y empezamos con una cosita un poco local, pero yo veía que me iba a costar tanto trabajo hacerlo local que hacerlo brutal. Entonces mis colaboradores me dijeron, oye, ¿quién es el mejor entrenador del mundo? Y digo, pues un tío que se llama Nicoletieri, pues invítalo. Y claro, como yo siempre he tenido dos cataplines, en aquella época no había ni mail, ni fax, teléfono. Ra, 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 oiga, podría hablar con Nicoletieri, imagínate, llevando a la academia. Y al final di con su secretario o con su manager, les expliqué lo que yo quería hacer, me dijeron que les mandara un fax, sí que había fax. Y como buenos americanos, a los 4 o 5 días la respuesta, y bueno, oye, nos encanta la idea, vamos a hablar de condiciones, vamos a hablar... Entonces el tío me llama él personalmente a los 5 o 6 días y me dice, mira, yo quiero ir, pero quiero ir con un tío que se llama Gabriel Jaramillo, que es el director de la academia, y con un chaval que está despuntando que tarde o temprano va a ser un gran jugador. ¿Cómo se llama? André Agassi. Digo, ni puta idea, no tengo ni idea. Lo miro, ranking 190. Y en esos 6 meses, el tío gana Forest Hills y sale en todos los telediarios, en todas las noticias, porque iba con los pelos largos y con los pantalones de tejano. Entonces este evento salió tan bien, porque además fue podcast y jugó una exhibición. El evento salió tan bien que Nic me invitó primero a Roland Garros, con ellos, o parte del grupo, imagínate, o sea, un entrenador de una ciudad como Murcia, de repente está sentado al lado del hermano de Agassi, de Nico Letieri, viendo cómo Agassi jugaba y era la revelación del torneo, y luego me invita a Florida y me pide que sea su representante. Y la verdad que yo con él aprendí muchísimo, ganamos buenos dineretes, pero más que importante, lo pasamos muy bien y aprendimos muchísimo en esa academia. El otro día le mandé un mensaje, porque lo ingresaron en el hospital la semana pasada, creo que fue por un cólico nefrítico, y él me decía, Pancho, esos años fueron los mejores años de la Boletira y Tennis Academy. Estabais todos vosotros, pero además estaba Agassi, Courier, Wheaton, Sampras, Seles... Bueno, aquello era que tú luego lo piensas y dices, no me puedo creer la oportunidad que me dio la vida, de aprender y convivir con toda esa gente. Vivían los cuatro en la misma habitación, Agassi, Courier, Wheaton y Sampras. Qué bueno, qué bueno, Pancho. Qué vivencias, ¿eh? Y mucha gente, mira, mucha gente de España fue... Yo organizaba cursos para entrenadores españoles y ahí fue... con Igor del Busto, David Serraíma, no sé, muchísima gente que hoy están muy bien colocados, les ha ido muy bien. Fran de la Jumbla iba en ese viaje conmigo. ¿Sabéis quién fue? Pero tú no te acuerdas. Fue mi padre también. ¿Sí? Sí, sí, mi padre estuvo en tu curso para aprender porque él, bueno, ya lo sabes tú, a los 18 años la Federación Valenciana dijo que ya era muy mayor y él me dijo, oye, ¿qué quieres que hagamos? Y yo digo, yo no me quiero ir a Barcelona, quiero estar aquí. Dice, pues si quieres me preparo, estudio y aprendo y te entreno yo. Y fue y estuvo en tu conferencia y en el curso. Bueno, qué bueno, eso no lo sabía. Es como, mira, fui al torneo, al Mutuo Madrid y... ¿Tienes una foto aquí por el de ella? Ah, sí, pues mándamela, tío. Ya, 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 tengo que ir a Valencia por ella. Oye, me pasó una cosa muy similar. Llevé a mi hijo hace como cuatro años. Fuimos con Sergio Escariolo, los tres, al torneo de Madrid, que nos invitó Manolo Santana. Entonces estábamos por ahí corriendo y de repente veo al David Ferrer y le digo a Mariano Peinado, le digo, oye, ¿me puedes presentar a David? Pero, coño, si tú lo conoces y ha sido alumno tuyo. ¿Cómo que ha sido alumno mío? Me dice, claro, en dos clínicos que tú hiciste en Villajoyosa, en Alicante, él era de los niños que tenías tú para hacer las demostraciones. Yo cuando me acerco, el tío me da un abrazo, yo no me acordaba para nada. Y le dice a mi hijo, oye, que sepas que tu padre, cuando estaba metido en el tenis, estaba muy metido. Qué bueno, qué bueno, Pancho. Mira estas fotos, Pancho. A ver si me puedes comentar atrás. ¿Te acuerdas de algunas cosas que te hayan pasado durante esa época? En esta foto, igual es difícil, ¿no? Porque son fotos que llevan muchos años, ¿no? No, no, pero me acuerdo perfectamente. Aquí estás tú. Ahí estoy yo con unos pelos. Qatar tenis. El equipo de Copa Davis, de tercera división de Qatar. Ahí, como ves, todos tienen cara de árabes, ¿no? Hay otro blanquito como yo, que es José Antonio Aparicio, que era el preparador físico. Hicimos un trabajo brutal, brutal porque conseguimos que de 11 países ganáramos. O sea, ellos el año anterior habían quedado los últimos, lo cual para un país árabe era una vergüenza, ¿no? Quedar último delante de otros países que ellos ven, pues los miran un poco para abajo, ¿no? Entonces hicimos un trabajo magnífico. Yo me busqué una cláusula en el reglamento de la ITF que me permitía jugar con un extranjero, que era residente, que es el chico con rasgos orientales, Boidión, que fue el que sacó la cara y el que nos permitió ganar el partido. Acabó en una camilla con una vía del agotamiento. Imagínate, jugar en Qatar en pleno mes de mayo jugábamos, había días que jugábamos a 45-46 grados de temperatura. Pero muy buen recuerdo. Y ahí también, en esa foto, el que está con el circulito en la cabeza es Nasser Al-Joleifi, que fue el primer jugador del Medio Oriente que tuvo un ranking ATP, pero también hoy en día es el presidente del PSG, del Paris Saint-Germain. ¿Cómo? ¿Qué barbaridad? Presidente del PSG, presidente de Beansports, el canal de televisión, y presidente de la Federación de Ténis de Qatar. ¡Qué barbaridad! El tenis es la bomba, ¿eh? Es verdad, te da un bagaje, te da unos valores y te da unos contactos buenísimos, unas vivencias inevitable. ¿Y esta foto? ¿Estás aquí? Esto, yo si no me equivoco, esto fue... Es que no la veo muy bien. Es que está así como un poquito borrosa, porque es antigua también. Yo creo que esto es América, ¿eh? Es Norteamérica. Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Este es un grupo de entrenadores españoles que llevamos... Ahí estamos en Boletieri. Entonces, lo llevamos a hacer un curso de una semana... Tibor del Busto en el centro, correcto. Exactamente, Tibor del Busto está por ahí. Después, ¿quién más está? Este chico de Madrid, ¿cómo se llama? Carlos Andino. Debe estar por ahí. Y viajaron a Estados Unidos, ¿no? Ah, sí. Sin partida su curso. Gabriel Jaramillo y yo nos inventamos el Boletieri International Coaches Program. Entonces íbamos durante cinco días a la academia de Boletieri. Era un curso súper intensivo, de ocho a cinco de la tarde. Y tenías clases en pista y en aula con Jim Lauer, con Jack Roppel, con Pate Echeverry, con Nick, con Joe Brandi, que en ese momento era el entrenador de Pete Sampras. Después, demostraciones con la niña Seles, con su padre y con Nick Boletieri en pista. Luego íbamos durante dos días a Saddlebrook, a la academia de Harry Hoffman, donde tuvimos la suerte de que estaba la Jennifer Capriati. Entonces, las sesiones de entrenamiento en pista, ella hizo de conejillo de índice. Ella hacía todas las demostraciones con su padre y con los entrenadores de Álvaro Betancourt y Tommy Thompson. ¡Qué maravilla! Aquí estás con... Este es el amigo Brian Godfrey, que en ese momento estaba de presidente del centro de entrenamiento de la ATP, en el norte de Florida, y el del medio vuelve a ser Nathalel Holleyfi, el presidente del PSG. Buen amigo, muy buen amigo. Te vas con un buen pelucón ahí, ¿eh? Era lo que se llevaba en aquella época. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Aquí estás con Agassi. Eso fue mi primer gran evento de toda mi vida. Ahí fue donde yo me decanté por dedicarme a organizar eventos. Esto es, antes de empezar la sesión, entre Nick Boletieri daba las explicaciones y Gabriel Jaramillo con André Agassi iban haciendo los ejercicios en pista. Y la otra foto era, mientras él calentaba, porque a la media hora jugaba contra Pat Cash una exhibición. Pat Cash, en aquella época, era el campeón de Wembley. Esos cursos ya no se ven, ¿eh? Es una pena, porque aparte de que lo pasábamos muy bien, se aprendía muchísimo. Veía gente de entrenar de todos los tipos, de todos los colores, y tú luego elegías lo que te gustaba bien y lo que no, pues lo desechabas. Pero metíamos entrenamiento físico, negocio, marketing, merchandising, o sea, todos los palos que toca el tenis para hacer un entrenador completo. Súper bien organizado. Y esta foto me hace mucha gracia porque he jugado con los tres. Está Tomás Carbonell, Borja Uribe, que es muy amigo mío. Está Juan Carlos Márquina, que también es muy amiguete. Bueno, y Tomás también, que es amigo, ¿no? Y mira, ¿quién te quiere saludar? Hola Jorge, hola Pancho, ¿cómo estáis los dos? Nada, lo primero, saludar a Jorge y agradecerle todo lo que está haciendo por la comunidad tenística. Un gran trabajo y también mucha generosidad por su parte. Y saludar a Pancho, que hace mucho que no nos vemos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, amigos? Creo, creo, pero hace la verdad que bastante que no nos vemos. Y nada, quería recordar un poquito la época en la que estuvimos juntos en Barcelona, entrenando en el principio de salud. La verdad es que fueron buenos momentos. Agradecerle todo el que dejó de vivir en su casa con su familia en aquella época. Yo salía de las universidades, un poquito inseguro, sin saber cómo iba a ser todo. Y bueno, con Juan Carlos Vagena lo contratamos como entrenador y también se unió a Tomás Caracay en la pre-temporada. Y la verdad es que nos fue muy bien. Fue una época buena. Aprovechamos bien el tiempo, disfrutamos. Pancho tiene un carácter muy abierto, muy alegre y trabajador. Por lo tanto, nos fueron bien las cosas. También tiene fuertes convicciones, Pancho, y nos inculcó un poquito creer en nosotros mismos. Por lo tanto, las cosas salieron bien. A nivel de dobles, Juan Carlos y yo nos fue muy bien. Y a nivel individuales también. La verdad es que fueron buenos momentos. Y nada, espero, Pancho, que te vayan bien, te sigan adelante tus proyectos. Siempre has tenido proyectos importantes, proyectos ambiciosos. Y la verdad es que me sorprende y era siempre sorprendente porque siempre has apuntado alto, siempre has apuntado hacia adelante y has creído mucho en ti mismo. Por lo tanto, te felicito como te van las cosas. Y nada, que sigan bien y un abrazo a los dos muy fuerte. Borja, efectivamente, estuvo viviendo conmigo durante toda esa pretemporada. Creo que empezamos en el Cairo, luego seguimos con Casablanca, luego seguimos con Portugal. Lo pasamos muy bien. Y a mí estos tíos, Baguena y Billy, me dieron una alegría tremenda. Yo es que llegaba justo ese día, bajando del avión ya con el traje, en aquella época no sé por qué iba, con corbata. Me bajo, me meto en pista, justo cuando van a empezar, eran octavos de final de dobles de Roland Garros contra Mark Cahill y Mark Kratzman, que eran los cabezas de serie número 4. Yo básicamente iba a hacer un poco de ánimo, pero tenía no sé por qué mi esperancita de que saltara la liebre, coño y salto, tío. Le ganaron a estos tíos y se metieron en cuartos de final de Roland Garros. Imagínate, Borja pasó, no sé si era como el 600 del mundo, a top 100 de dobles. La ATP le dio el premio a Rookie of the Year de la primera temporada. La verdad que funcionamos muy bien. Podríamos haber durado más, pero yo al final tenía mis problemas en casa con mi mujer y tal, y lo acabé dejando. No fue culpa de ellos, lo dejé yo. Y mira, me arrepiento, me arrepiento, hay dos cosas que me arrepiento. Me arrepiento de que ese grupo no siguiéramos porque estos tíos lo estaban haciendo muy bien. Y me arrepiento de haber dejado el tenis, no de haberlo dejado porque siempre lo llevas dentro, pero de no haberme involucrado más, con más congresos, con más historias, que es lo que estoy intentando hacer ahora. Pero oye, un abrazo a Billy porque tengo muy buenos recuerdos de los tres. Tomás es un tío encantador. Cuando le he pedido ayuda para el evento este que estamos haciendo el 5 de junio, que se llama Marbella Futuro, vamos, ni lo ha rechistado. Este evento que viene. Este evento, este evento. Yo creo que hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que dejar aparte nuestros intereses personales. Y si tú dentro de tu medida, dentro de tu sector, tienes una habilidad, ponerlo a disposición de los demás. Yo tengo una gran habilidad para convocar gente y para organizar mega eventos. Entonces he montado este pollo, que se llama Marbella Futuro 2020, 58 conferenciantes, 33 conferencias. Empezamos a las 10 de la mañana, acabamos a las 9 y media de la noche, pero ahí está Ferran Adrià, los Gypsy Kings, Carlos Latre, Feliciano López, Alex Correcha, Emilio Gancho Vicario, Tomás Carbonell y un montón de gente que lo que van a intentar es inspirarnos a ver cómo salimos de este pollo. Qué bonito, qué bien. Entrada gratis, por cierto, entrada gratis. Los que están escuchando, que se apunten, porque la entrada gratis ya vamos por más de 400 inscritos, la locura. Qué bueno, me alegro mucho y te lo agradezco mucho que hagas estas cosas, Pancho. Un placer. Mira aquí. Ostras. No es que esta foto es porque tú has estudiado medicina. Sí, tengo un sabor agridulce con la carrera de medicina porque mi vocación siempre fue ser médico. Yo me puse a dar clases de tenis cuando veía que no podía llegar lejos para poder ayudar a mi padre, con lo típico, ¿no? A costear los gastos de la carrera. Era una universidad americana, en la República Dominicana, pero justo el día que terminé y completé todos mis estudios, el día antes habían entrado los militares en la universidad y la quemaron entera, quemaron, no entera, pero quemaron la sección de administración. En aquella época todo estaba en papel, no había ordenadores. Gracias. 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 Estados Unidos. Te vas a la autoescuela y sacas el carnet en 24 horas. Lo cogió mi ex mujer, se lo llevó a la autoescuela, estuvo toda la noche ayudándole con las preguntas. Al día siguiente le dejé mi coche, se examinó y sacó el carnet de conducir. Y me acuerdo, al cabo de un año, yo hacía uno de mis clínicos en el club de tenis barcino, el club donde me crié, para final de la escuela de tenis, había 300 personas en la grada llena y aparece este, ya en plan boletieri, uniforme de boletieri, raquetas de boletieri. Y me dice, tronco que he vuelto. Y me he enterado, he leído no sé qué en la prensa en el gran slam que hacías este clínic y me vengo a ayudarte. Digo, coño, pues venga, me viene de puta madre, me viene de pista. Y a partir de ahí estuvimos juntos, ostras, cinco o seis años estuvo trabajando conmigo, se convirtió en mi mano derecha y luego cuando yo me fui a Catar, él se fue a Tailandia. Nos volvemos a encontrar en Dubái, estuvo trabajando conmigo en Dubái un tiempo y luego ya se fue a Tailandia y ahí le perdí la pista hasta que un día, cambiando canales en la 4, le fue a decir, Fran de la jungla. Yo no me lo podía creer, no me lo podía creer, ni sabía que tenía esta afición el tío. Qué bueno, Pancho, qué bueno. Y una de las cosas que tú me has comentado muchas veces es que hay que divertirse, que hay que reírse, ¿no? Mira qué foto más divertida. Eso se llama el Pancho Campo Tennis Show, que lo hacíamos por toda España y llegó un momento en que me pagaban una pasta, me pagaban muy bien por hacerlo. Todavía me acuerdo, en el Real Coutines, Zaragoza, tres años seguido, Frodi Tomás me contrataba y me decía, coño, cobras demasiado barato. Por lo que haces, cobras demasiado barato. Le digo, no te lo digas dos veces, que el año que viene te sube el precio. Pero básicamente, en aquella época, tú te acuerdas, era la época del Endel, la gas y todavía no había explotado, faltaban los espectadores a la pista, los niños no estaban muy motivados, entonces a mí se me ocurrió hacer esto, más que nada para transmitirle a la gente que el tenis es divertido, que el tenis lo puede jugar cualquiera. Y la verdad que hicimos muchísimos de estos shows y nos reíamos mucho, pero mucho. Qué divertido. Aquí estás con Manuel Santana y con el seleccionador de, bueno, Iscariolo. Iscariolo, aparte de ser un buen amigo, es un crack. Es un tío que es capaz de convencer a todo su equipo de que son mejores de lo que son y de ganar cosas que jamás imaginaban que iban a ganar y además mantiene el grupo totalmente cohesionado. Yo he aprendido muchísimo hablando con él. De hecho, él un día me enseñó un videoclip que lo habían grabado con la Federación y se lo mandó. Me dice, yo este clip lo puse antes del partido con Francia, que lo teníamos súper cuesta arriba. Entonces yo les mandé este clip, que es de la película En busca de la felicidad, y se lo mandé a todos y a cada uno a su WhatsApp y les pedí que lo vieran en privado. No la gran sala y con aspavientos y tal. Y cuando yo vi eso dije, ostras, este tío sí que sabe cómo trabajar con los equipos y motivarlos. Es un gran amigo. Y Manolo Santana le conozco desde hace muchísimos años. La primera vez fue cuando hice el curso de monitor de tenis en Barcelona. Pero luego él me pidió un favor, que él tenía un chaval aquí en Marrella, que era de la línea, Frankie Ribeiro, un chico de familia muy humilde, que le hacía falta que le ayudara. Entonces yo le di una beca en boletiere. Pero lo vequé todo. O sea, le vequé hasta la ropa, las zapatillas, la raqueta. Y se convirtió en uno de mis alumnos protegidos. Y Manolo siempre me lo agradeció. De hecho, cuando yo escribí mi libro, el prólogo lo escribió Manolo Santana. Te voy a poner un vídeo que también lo conoces, pero yo supongo que hace mucho tiempo que no lo ves. No sé si se oye bien. ¿Lo oyes bien? Sí. Y nada, a partir de ahí te he estado siguiendo. Soy un fan tuyo de tus entrevistas. Que, por cierto, lo hacen muy muy bien. Tira para adelante que igual te va a sacar de la pista esto, ¿eh? Y nada, es que unos recuerdos tengo tuyos. Anda, que tú y yo yo creo que éramos los pocos jugadores en nuestra época. Cuando jugábamos ahí los torneos estos de satélites, de Orizol y compañía. Que nos lo pasamos bien. Cuando hacíamos acá que volé a Luis Cortadillo y para adelante. Los demás ya nos hicieron unos aburridos. Venga a pasar por aquí, venga a Luis. Y nada, y buenas historias tengo para contarte. Oye, que me he enterado que tienes por ahí a Pacho. Pacho, ¿cómo estás? Espero que estés todo bien. Bueno, Pacho, ¿te acuerdas? Tuvimos una buena época juntos, hicimos buenos resultados. Ganamos torneos de dobles, de individual, con Borja, con Tomasín. Y hicimos un buen tándem, ¿eh? Un buen team. Y la verdad que, bueno, nos ayudaste mucho, sobre todo a nivel mental. Nos empujaste para arriba, nos hiciste creer que éramos mucho más buenos de lo que éramos. O que la verdad que no éramos tan buenos. Pero bueno, tú lo has llevado arriba y la verdad lo has hecho muy bien. Y nada, y he estado un montón de años de saber de ti. Y últimamente me he enterado de ti. Y bueno, ¿qué has hecho? ¿Cómo te lo has montado? Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te lo has montado? ¿Cómo has llegado a toda esta gente? ¿Con Arugol, Obama, con Julio Iglesias? Explícanos, explícanos un poquito. ¿Cómo has llegado a toda esta gente? Y la verdad que, bueno, muy bien, hay felicidades. Creo que andas de crack y crack y traste con nosotros, con cracks. Bueno, ya sé que antes estuviste con André Agassi. Y sigues con cracks. Y nada, y adelante. ¿Ya nos dirás? Venga, un saludo y cuídate. Besos. Qué grande, qué grande. En la siguiente foto estás aquí con Obama. Cuéntanos. Un personaje, un personaje, mira. Perdón, yo ahí estaba pasando una etapa muy difícil porque, como tú sabes, yo estuve buscado por una cosa que no cometí, acusado siendo inocente y con un código rojo del Interpol durante casi 15 años. Entonces, cuando este evento se firma, yo todavía seguía buscado por Interpol y a mí me daba miedo que yo pudiese trabajar en el evento de Obama, pero no pudiese llegar a ponerme al lado de él ni llegar a conocerlo. Porque normalmente el servicio secreto te hace un chequeo de toda la persona que se va a acercar a él, de todos los que van a trabajar, y cualquier persona que tenga el más mínimo apoyo lo vetan. Pero faltando seis meses para que pasara este evento, por fin se solucionó de la Interpol y mi abogado logró demostrar que yo era inocente absolutamente de todo. En más, logró demostrar que los Emiratos Árabes habían infringido cinco de mis derechos. Entonces, cuando llega el momento de mandar mis credenciales al servicio secreto norteamericano para que me autorizaran a yo estar a cargo de la visita, y ahí, al lado de él, desde que se bajó el avión hasta que se fue, estuve todo el rato al lado de él. Eso fue para mí muy emocionante porque, aparte, es un ídolo que yo siempre quería conocer, pero aparte era la demostración de que si el servicio secreto no encontraba nada en mi contra, el pasado por fin se había borrado. Entonces, esa foto para mí tiene muchísimo valor porque, además, él se sacó fotos con mis hijos, con mis sobrinos, con mi hermana, bastante con toda la familia, y me cambió la vida. O sea, aparte de que habían pasado apenas seis meses desde que salí del Interpol, hubo un antes y un después. O sea, cuando pasó lo de la pandemia, mi pequeña empresita estaba resurgiendo y íbamos como un tiro, y ahora pues otra vez estamos parados. Pero bueno, yo sé que me voy a levantar, y gracias a ese señor, pues me lo ha puesto muy fácil. Digno de conocer, todo un personaje más alto de lo que te imaginas cuando lo ves, una presencia arrolladora. O sea, yo me acuerdo que estaba frente a los invitados, había un grupo de doce dignatarios, yo los estaba organizando, diciéndoles cómo tienen que dirigirse a él, lo que tienen que hacer y tal. Y de repente, noto su presencia. Había entrado por la puerta de atrás, yo no le veía, pero yo noté como que el aire se expandía, ¿no? Y un tío muy alto, muy delgado, muy delgado, muy delgado, y con ese buzarrón súper profundo que tiene, ¿no? Entonces, te marca, te marca, es un tío que te marca. Pancho, voy a poner cinco fotos muy feas, ¿vale? Sí. Y luego ponemos otras muy bonitas. Mira esta foto, llena de basura, 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 más basura, desagües, suciedad... Y tú, en el 2007, tema medioambiental. Estás luchando desde el 2007 porque el planeta va a tener lo que tiene que ser, ¿no? Naturaleza bonita, salvaje, los océanos limpios... ¿Qué le puedes hablar con algo dentro del coche? ¿Qué le comentaste? Muchísimas cosas. Mira, yo no llevo desde el 2007, llevo del 2003. El verano del 2003 fue tórrido, fue una ola de calor brutal, y ahí es donde a mí me empieza a picar el gusanillo y empiezo yo ya a hacer mis aspavientos, ¿no? En el 2007 fue donde logré convencerle de que viniera uno de mis eventos, y ahí estamos, eso fue en aeropuerto, el año pasado. Le fui a Gustavo del aeropuerto y me dijo, no, no, me dice, vente conmigo en el coche. Además fue muy emocionante porque nunca había estado en una caravana de un político, ¿no? Con las policías delante, las motos, cuatro coches delante, cuatro coches detrás, cortando todas las calles, aquello. Además lo grabé en vídeo, se lo mandé a mi madre, ¿no? Hablamos mucho de... Él me comentaba, decía, está en la polución que estamos infrigiendo al planeta. Me dice que han salido unos estudios de unos peces que se encuentran a 7.500 metros de profundidad en la fosa Las Marianas, y han encontrado trozos de plástico en el estómago de estos peces. Para que veas hasta dónde llega la contaminación del ser humano. Luego también estuvimos hablando del cambio climático, me estuvo comentando que había conocido a la Greta Thunberg, y es un señor con el que me llevo muy bien. He trabajado con él en cinco o seis veces, y además he tenido conversaciones privadas muy interesantes para el tema este que yo siempre he querido saber, es cómo manejan los nervios, ¿no? Yo le pregunté, le digo, oye, vicepresidente, cuando tú perdiste las elecciones contra Bush, ¿aquello qué? Pues me confeso que había caído en una depresión brutal, 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 y que solamente le había pasado una cosa igual cuando su hijo tuvo un accidente de coche a los nueve años. Qué pasada. Estas fotos son mucho más bonitas. Es un deporte que te gusta mucho. De crearte una sensación de... Bueno, tú no porque estás preparado, pero para un... Yo me meto ahí dentro ahora mismo, como estás tú ahí, y estaría con una excitación nervio tremendo. Esa es la segunda vez que buceo con tiburones. La primera es que metes al agua, como yo tenía la titulación más alta de todo el grupo que había en ese barco, me sueltan a mí primero, ¿no? Y cuando bajas los ves, ves como ocho o nueve tiburones abajo, y la verdad que me impactó menos de lo que yo me pensaba. ¿Ah, sí? Porque además, hombre, los estudias y sabes que la mayoría de los tiburones, si tú no les molestas, si tú no invades su espacio, si no se sienten amenazados, o si no piensas que les vas a dar a comer, ellos no te atacan. Entonces tú, por ejemplo, en esa foto hay un tío dándoles de comer con una cota de malla, ¿no? Entonces cada vez que saca la mano, el tiburón va a la mano. Entonces si yo, ves que tengo las manos sobrecogidas aquí, no hay apenas agua así, si yo hubiera sacado una mano, el tiburón no es que me quiera atacar, interpreta que tengo comida en la mano y va por la mano. Pero no lo hace porque te quiera atacar. Entonces yo he estado... Ahí estábamos rodeados de casi 40 tiburones. En ningún momento me sentí amenazado. En ningún momento. Y eso a mí el buceo es... Lo que más quiero es volver a bucear de una puñetera vez. Pero no tiene nada que bucear de noche, ¿verdad? Eso será otra historia, ¿no? Eso es en Colombia, eso es en Cartagena. Son como las nueve de la noche. Bajamos a unos arrecifes de coral que están más o menos a 40 minutos en barquito de la costa de Cartagena o 40 minutos mar adentro. Y ahí estamos buceando de noche. Y es otro mundo porque la mayoría de las especies salen a alimentarse por la noche. Entonces hay una cantidad de luz y hay una cantidad... Aunque está oscuro, en el momento que tú alumbras con la linterna ves que aquello brilla. Salen muchas langostas a las cuales le brillan los dos ojos. Luego hay Plankton que es luminiscente. Es una pasada. Es una experiencia. Ahora, si te da miedo la oscuridad... Y aquí, muy valiente también, ¿eh? Esto es un glaciar. Esto es en Islandia. Este es un glaciar que yo fui a estudiar. Aproveché de llevar a mis hijos a que conocieran Islandia. Pero ya en ese momento estoy hablando... Me metí en el agua porque el guía me decía, mira, este es el glaciar que se está derritiendo más rápido todo el mundo. Donde tú estás ahora, Pancho, me dice, eso era hielo hace nada más que 10 años. Entonces, ahora tenemos una laguna donde hacen kayak. Pero lo que ves atrás, que es todo hielo, me dice, se está derritiendo a una velocidad de espanto. Y es la prueba de que el cambio climático sí que existe. Entonces, yo me metí a esa agua a bañarme y me saqué la foto para que la gente vea que cuando hablamos de cambio climático es porque hemos estado ahí, en las trincheras. No de Google ni de libro. Claro, claro. Esta foto también es... ¿Esta fue del círculo? No, no. Esta fue del círculo podalártico, en el norte, en la ciudad... O sea, vuelas a Tromso, que está en Noruega. Y luego te vas ya no sé cuántas horas en Jeep dentro del círculo podalártico. Y esto es una cosa que yo siempre he querido hacer y nunca me reventiré. Es de las experiencias más bonitas, el trineo con perros. Y la que va toda tapada ahí, que parece una mujer árabe con el burka. Esa es mi mujer, que se está pelando de frío porque había menos de 17 grados. Pero una experiencia, ¿eh? Y ahí hablé con la tribu de los samis, que son los últimos indígenas que quedan en Europa. Y le pregunté al jefe de la tribu, le digo, oiga, ¿usted nota algo diferente en los últimos años? Yo no le quería decir nada del clima para no prejuiciarlo. Y el tío me dice, mira, desde hace 15 años nosotros más o menos notamos que tenemos que emigrar cada año más al norte, más al norte, porque como vivimos del pastoreo de los renos, el reno tiene que comer la comida medio congelada. Entonces, claro, se va derritiendo y tenemos que ir al norte buscando los pastos que están en el punto de congelación adecuado, el permafrost. Te voy a poner una foto que explicas que te cambió la vida. Uf, ostras. Esto es muy duro. Esto... Mira, lo que está pasando con la pandemia me recuerda mucho a esto, pero esto es peor. Aquí ha muerto mucha más gente. Aquí todos los países del mundo han sido afectados. Allí sí que fueron afectados, algunos más, algunos menos. Pero aquello fue brutal, porque esta foto, cuando están ya las dos torres atacadas, pero todavía no se han caído, yo tenía que haber estado haciendo una rueda de prensa para presentar la temporada de eventos más grande que había habido en Dubái jamás. Y el proyecto más invicioso de mi empresa. Eran 21 eventos que anunciábamos el mismo día. Entonces, tú podías comprar abonos. Y ahí había desde Pink Floyd hasta Cool and the Gun pasando por eventos deportivos. Y a partir de ahí, pues, me vino la ruina, porque yo me negué a cerrar la empresa. Mi suegro, que siempre ha sido mi gran consejero, era un muy buen hombre de negocios, me decía, Pancho, congela la empresa, vete a Marbella, enciérrate, y cuando veamos cómo van las cosas, tomamos decisiones, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Y yo no hice caso. Yo seguí, seguí, seguí con una nómina de 14 empleados, pagándoles a todos, intentando salvar los eventos, intentamos montar un evento de aquello que dices, tengo que facturar para pagar. Y ahí, en estos momentos, lo que tú tienes que hacer es minimizar tu riesgo, minimizar tus gastos y ponerte en posición de espera a ver por dónde se van a desarrollarlos. Y eso fue lo que me llevó a que la empresa cerrara, perder hasta la camisa, y que luego una socia minoritaria que teníamos en la empresa me metiera una querella. Cuando yo ya me había ido del país, me metí una querella, porque supuestamente yo había cerrado la empresa de forma ilegal. Estábamos quebrados, me quedaba en Honduras. Y luego consiguió que me metieran en la Interpol con un código rojo. Y tardé casi 15 años en quitarme ese mochuelo. Un código rojo, para los que están escuchando, es lo mismo que tenía Bin Laden. Es que en el lejano oeste, cuando te ponían wanted, se gusta. Pues eso mismo. Me destrozó la reputación. En ese momento estaba muy metido en el sector del vino. Me destrozó la empresa. Me destrozó psicológicamente. No pudo conmigo, porque soy bastante duro de pelar. Y gracias a Dios, mi mujer y yo logramos mantener a los niños un poco alejados de este tema. Pero hubo cierto sector de la prensa, sobre todo del vino, que no dejó títere con cabeza. Se emitieron incluso hasta con mi hija de nueve años. Pero eso está superado. Y ahora, mira. Esta ciudad, ¿sabes dónde es? Ciudad del Cabo. ¿Qué sucede ahí? Ahí suceden cosas buenas y cosas malas. Yo, en general, el recuerdo que tengo es bueno. Porque hay buen buceo, porque tengo buenos amigos. Allá hay muy buen vino. Pero ahí me he secuestrado. Un día... 12 de octubre, precisamente. Me había ido a bucear por la mañana. Era un sábado. El día anterior habíamos hecho una rueda de prensa. Había salido todo muy bien. Y me fui a bucear. Y luego, estos chicos hacían una barbacoa en honor del 12 de septiembre, que para ellos es el día nacional de España, ¿no? Spain's National Day. Y me voy a una organización que está a las afueras de Ciudad del Cabo. Hacemos la barbacoa. Pero claro, como había pegado dos buceadas profundas, estaba muy cansado. Y le digo, oye, ¿me podéis pedir un Uber? Porque además no me funcionaba el Movistar. Y pide mi amigo el Uber. Eran como las 11, 12 de la noche. Me voy afuera, porque había que esperar en la recepción, en la garita. Y resulta que el tío que está en la garita me dice, mira, ahí está su coche. En lugar de esperar a que venga, ¿por qué no va usted? Ah, no, no te preocupes, voy. Y resulta que eran dos tíos que no eran conductores de Uber. Se estaban haciendo pasar por conductores. Y como yo no llevaba la aplicación, no podía ver la matrícula. Me subo y, para no hacerlo más largo, al cabo de una hora, estábamos en las afueras de Ciudad del Cabo, camino de no sé dónde, pistola en mano, dame todo el dinero, dame las tarjetas de crédito. Yo no llevaba tarjetas de crédito. Bueno, sí las llevaba, pero las tenía escondidas. Y como que no les podía dar dinero, el tío me dice, mira, amigo, me das más dinero, te pego un tiro. Y yo creo que el chofer se puso nervioso, dijo, ostia, le vamos a pegar un tiro a un blanco aquí, se nos puede caer el pelo, el tío pega un frenazo, me tiran fuera del coche, pero a hostias, eh. O sea, un golpe en la cabeza contra el marco de la puerta del coche, un golpe en la cadera contra la acera. Y claro, te encuentras en el medio de un país africano, a las afueras, en el medio de la nada, sin teléfono, sin dinero, sin reloj, sin nada. Entonces, pues tuve que salir, me puse a caminar a cinco de la madrugada, me entró el canguelo y digo, voy a correr. Entonces me fui corriendo, pausando, no pausado, sino que controlando las energías, y al cabo de una hora, una hora y cuarto, por fin encontré una gasolinera y cuando iba hacia la gasolinera pasó un coche de policía. Pero si no hubiera sido por el entrenamiento mental y por todo lo que me ha pasado antes, esto de marca a cualquiera, ¿eh? Porque al día siguiente la policía, cuando me vino a tomar declaración al hotel, me dijeron, señor Campo, usted debe tener a alguien ahí arriba que le quiere mucho. Porque en este país, ocho de cada diez personas que le pasa esto, no lo cuentan. No lo cuentan. Pancho, ¿qué es el arte para ti? Uf, el arte es la expresión de la máxima creatividad de un ser humano, ¿no? O sea, cuando un tío... Yo soy muy poco artístico. O sea, yo el único arte que tengo es haciendo eventos. Pero cuando alguien es capaz de manifestar con música, con pintura, con arquitectura y emocionar a los demás, eso también es arte. Es la capacidad de transformar tus sueños, tus inspiraciones en algo que emocione a los demás. Es como yo veo el arte. No vamos a hablar de Julio Iglesias porque yo sé cosas que me has contado que no puedo decir. Julio Iglesias, has estado en su casa, eso lo puedo comentar. Ha estado con él un tiempo y con su hijo también. ¿Qué diferencia es entre padre e hijo? Bueno, primero la diferencia de edad, ¿no? O sea, con Enrique fue el primero que yo conocí porque hice un concierto con él en Dubái y estuvimos de cachondeo, estuvimos de... No de cachondeo, estuvimos... Hicimos una excursión al desierto y en el medio del desierto le montamos el típico aire árabe con las jaimas y tal, ¿no? Y él estuvo cuatro días en Dubái. Entonces, claro, en cuatro días, pues conviviendo todos los días con él para comer, para cenar, los ensayos... Pues lo llegas a conocer un poco, ¿no? En aquella época era un tío... Era muy joven. Esto fue en el año 2000... 2001. 2000-2001. Era el número uno de las listas de éxito con una canción con Whitney Houston. Era un tío bastante infantil, ¿no? Muy loco, muy... Le gustaba hacer muchas perrerías, bromas, pesadas y tal. Pero muy sanete, muy educado. Muy educado. Eso sí. Y luego Julio es... Julio es una diva. Julio, cuando vas a su casa... Primero que nada que el tío sabe de vino muchísimo, pero muchísimo. Y se pasó la primera hora poniéndome a prueba. A ver si yo sabía o no sabía de vino. Sacándome unos vinazos... Sacó por lo menos unos... Te juro, ¿eh? Sin exagerar. Unos 20.000 euros en vino, en 10 botellas. ¡Qué locura! ¿Y de este señor qué puedes decir? Este es un crack. Esto es el evento donde yo he estado en el backstage y no volaba una sola mosca. Era todo tranquilidad, todo paz. Y también tuve mis conversaciones de cara a la gestión del estrés, ¿no? Y yo se lo pregunté. Le digo, oye, Sting. Le digo, ¿tú cómo? ¿Alguna vez te has puesto nervioso o te han podido los nervios? Me dice, mira, sí, y los nervios son buenos, ¿vale? Al contrario de lo que la gente piensa. Si no estoy nervioso quiere decir que no estoy motivado. Pero yo hago yoga y meditación. Y desde que he empezado con esto, mis actuaciones son mucho mejores. Y yo subo con más energía, pero también más relajado. Y luego estuve en su casa en la Toscana, que también tiene una bodega. Él hace vino debajo del sótano en su casa. Y muy bien, muy bien. Un tío muy tranquilo, muy pasador. O sea, el ambiente que había en el backstage es lo que lo describe. Paz, tranquilidad, calma. Y aquí, en esta foto que te voy a enseñar, debe ser totalmente diferente, ¿no? Aquí es explosión, ¿no? ¡Hombre! Ah, este es Joaquín. ¡Ostras! Con Joaquín he trabajado muchas veces. Joaquín es la locura. Joaquín es un tío... Es una pena lo de Joaquín, porque es un tío con tantísimo talento. Hablando con uno de sus managers, me decía, es que no se va a dar otro bailarín como este, que tenga las características físicas. Me dice, si tú lo miras con los brazos abiertos, tiene los brazos mucho más largos que cualquier ser humano. Y luego que tiene un talento a la hora de bailar. Pero luego es una cabra loca. Es un tío muy desordenado. Es un tío que ha cometido muchos errores con sus finanzas. No tiene disciplina. Nunca ha tenido un manager. Pero yo tengo muy buen recuerdo cuando he trabajado con él. Las cinco veces que he trabajado con él, no lo he sabido llevar. No hemos tenido mayores problemas. Pero es una bomba de tiempo. Mira. Es verdad que no está bailando ya. Los flamencos... Los gitanos tienen algo especial para el baile, para el cante. Es una raza. Esto es una cosa... Mira, esto se nace. Esto lo tienen que llevar en la sangre. Tú lo puedes hacer, pero se nota cuando hay genética. Es verdad. Es verdad. Aquí estás con una copa de vino. Yo tengo... No sé si te acordarás. Tendamos una noche, Gonzalo. Rigor del Busto. ¿Eh? Aquí estamos en la foto con Gonzalo López. Habíamos frío del carajo. Y ahí aprendí muchas cosas que me dijiste tú del vino, ¿eh? Lo que tenía que saber del vino. Hombre, soy inexperto total, ¿no? Pero aquí hay una botella, que no sé si la aprecias... Javan State 2002. Tú dices que hay botellas que te traen recuerdos. ¿Qué recuerdo de traer esta botella? Mira, yo fui al Valle de Napa, que en aquella época me estaba preparando para sacar un título que hasta ese momento nadie lo había sacado en España. Solamente había 280 en el mundo, que se llama Master of Wine. Entonces, yo cuando voy a visitar esta bodega, que es una bodega icónica, esa botella vale 800 pavos, ¿eh? El dueño, Bill Harland, me dice, mira, te voy a regalar esta botella, pero ábrela cuando te conviertas en Master of Wine. E intenta cambiar esta profesión, me dice que está muy anquilosada y es muy obsoleta. Yo lo único que te pido, y a cambio te regalo mi mejor botella. Y me acuerdo que la guardamos con mi mujer, y cuando por fin me convertí en Master of Wine en el 2008, eso la abrimos, cenando en un restaurante aquí a Marbella, y aquello es espectacular. Lo que pasa es que yo casi todos los buenos momentos de mi vida los asocio con algún vino que me ha acompañado en ese momento. Y este es el que más me ha marcado. Tienes unos estudios también, Pancho, de que la climatología también a ciertos miedos afecta, ¿no? ¿Has hecho a todos? A todos. La vid, la uva, es el mejor sensor del cambio climático que existe, porque tú para hacer buen vino tienes que tener buenas uvas, y las buenas uvas están totalmente influenciadas por la temperatura media, la pluviosidad, la humedad reactiva del aire, las radiaciones ultravioletas, todos los parámetros que más cambia el cambio climático. Entonces, ahí tienes un termómetro perfecto. Cuanto más se afecte la viña, quiere decir que más está impactando el cambio climático a la sociedad en general. Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si quieres comentar algo más, Pancho, que se nos ha quedado ahí en el tinder o que quieras tú ahora a toda la gente que nos está viendo comentar. Hombre, lo primero, lo primero es felicitarte porque gente que se reinventa, tú eres un tío de pista, yo lo sé, y que lleves dos meses sin pista, pero te hayas reinventado con estas conversaciones, pues enhorabuena, y además es una forma de acercar el tenis de otra manera, ¿no? Además lo haces de forma muy personal ahí con estas fotos, o sea, fotos de mi madre, jamás me habían puesto fotos de mi madre en una entrevista. Y luego, yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo porque el tenis vuelva a ser lo que era. Mira, yo te voy a hacer una estadística que me contó Dave Miley de la ITF. Me decía, Pancho, cuando tú jugabas al tenis en Estados Unidos había 33 millones de licencias. Hoy en día hay 18 millones de licencias. Estamos perdiendo la esencia, que es la gente que juega al tenis por el amor de jugar al tenis. La gente que los sábados y los domingos por la mañana estaba jugando y apostando en una cervecita o el café, las escuelas llenas de niños. Yo creo que le hemos dado demasiada importancia a la alta competición y se nos olvida que el deporte... Hay más gente que practica deporte por lo sano que es, por los valores que transmite, que por llegar a la alta competición, que llegan, pues en el top ten caben diez, no más, y hay diez millones de personas practicando. Tenemos que recuperar esto, ¿no? Y luego un mensaje de, por favor, suplicar a todos los que están oyendo que el día cinco nos acompañen. Es un evento solidario, es un evento gratuito, es un evento sin ánimo de lucro, que lo único que pretende es los tenistas, Feliciano, Emilio, Tomás Carbonell y Álex Correcha, van a intentar ofrecer pautas de cómo recuperamos el tenis después del coronavirus. ¿Qué podemos hacer para que más gente juegue al tenis? Pero luego tienes a los escariolos de este mundo, tienes al presidente del Comité Olímpico, tienes al ganador de un premio Nobel, ideas para la restauración, ideas para los hoteles, ideas para los negocios, o simplemente el que lo ha pasado mal o ha perdido una persona querida, que un mensaje de un Sergio Escariolo, que además el tío ha titulado su conferencia Cómo enfrentarte al partido más difícil de tu vida. Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Ese mensaje le llega a cualquiera, te gusta o no te gusta el baloncesto. Entonces, muy fácil, los que me estáis oyendo, acmarbella.es, nombre, apellido, teléfono y WhatsApp, y con eso ya estáis inscritos, os mandamos un link, y el día 5 os podéis meter a la hora que os dé la gana. O sea, bajáis el programa, que ya lo tenemos colgado, y si a ti te gusta el tenis, pues tú puedes ver a qué horas hay conferencias de tenis. Te voy a estar este Pancho Albariño, que quería hacerte una pregunta. ¿Puede haber ciertos paralelismos entre un minólogo y un entrenador de tenis? Mira, hay muchos paralelismos entre el mundo del vino y el mundo del tenis. El mundo del vino está muy fragmentado, el mundo del tenis también. Hay siete organizaciones intentando velar por los intereses de los profesionales en lugar de haber uno. El tío que hace vino tiene que coger la materia prima y convertirla en algo mejor de lo que es la materia prima. Tú coges a un tenista que viene con los genios o con lo que te ha dado el señor que está ahí arriba, si tú eres un buen entrenador vas a conseguir que sea un gran jugador. Pero si tú eres un mal entrenador te puedes cargar un caballo de carrera, lo puedes convertir en un burro. Igual que el vino, si un tío no tiene dotes para ser un gran campeón, ni Nick Boletieri ni Tony Nadal lo van a convertir en un caballo de carreras. El vino igual, si la uva es mala, puede venir el mejor enólogo del mundo que de uva mala no sale un gran vino. Qué bueno, Pancho. Muy bueno. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Nos quedan unos minutillos para que se corte la emisión. La verdad que ha sido súper divertida y amena la charla contigo. He aprendido muchísimas cosas, Pancho. A ti, hombre, gracias. Hay muchísima gente saludándote, felicitándote. Muchísima. A ver si encuentro alguna pregunta. Te voy a echar otro piropo. Yo creo que es la entrevista más simpática que me han hecho. ¿En serio? Sí, porque has tocado todos los palos bien. Has tocado palos difíciles que muchas veces como que te acusan, ¿no? Me has dejado contar mi historia. No has juzgado. O sea, yo te felicito porque son entrevistas de estas que a esta hora de la tarde que has estado todo el día currando, te apetece hacer una cosa que salga de la norma, ¿no? Muchísimas gracias, Pancho, de verdad. Te lo agradezco mucho. Pues simplemente le haces las gracias y que vaya muy bien. Vamos a estar atentos al evento que has creado, al foro. Y una sola última pregunta. ¿Por qué Marbella? ¿Qué sientes en Marbella? ¿Qué es tu centro donde vive? No, esto es muy fácil de entender. Cuando yo conocí a mi esposa en Dubái, ella, sus padres tenían una casa aquí en Marbella. Ellos son americanos. Tenían una casa en Marbella y venían a veranear. Entonces, cuando estábamos en Marbella todavía de novios, veníamos a pasar los veranos a Marbella. Luego nos casamos. Veníamos a Marbella ya cuando mi hija estaba pequeñita. Y luego, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que nos tuvimos que venir, mi suegro fue el que me dijo, Pancho, vete a la casa de Marbella, que ahí no tienes que pagar ni alquiler, ni agua, ni luz, ni gas. Tenéis vuestro pueblo abartamento dentro de su propiedad. Y hasta que te recuperes y te pongas de pie, me dice, ahí por lo menos tienes una preocupación menos. Y aquí ya nos quedamos y la verdad que estamos muy bien, porque en Marbella se vive bien. Tiene sus carencias, pero es un sitio seguro, es un sitio que tiene buen clima todo el año, me permite bucear, que es lo que me gusta. Y estamos muy bien, no nos podemos quejar. Pues me alegro muchísimo que estés a gusto y estés bien, Pancho. Un abrazo muy fuerte. Una abrazo a ti. Oye, qué alegría ver a Billy, ver a Juan Carlos, macho, que me ha sorprendido, no me lo esperaba. Es verdad, es verdad. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego.